Flor y Canto presenta En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas Sin embargo es cierto lo que les digo Les conviene que me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito En cambio si me voy yo se lo enviaré Y cuando él venga establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio De pecado porque ellos no han creído en mí De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos hermanos en primer lugar Quiero pedirles que me ayuden a darle gracias a Dios Hoy hace 33 años fui ordenado ahí en la capilla del seminario menor Por manos del Cardenal Corripio Armada Y pues no pues el Señor me ha permitido servirle a la iglesia con Don Corripio Con el Cardenal Rivera y ahora con Don Carlos Y pues muchas actividades hay tanto que agradecerle al Señor Y también tanto que pedirle perdón por mis faltas, por mis errores, por mis carencias En fin, pero me encomiendo a sus oraciones En este día agonía la oración del Padre Pío Señor te entrego mi pasado a tu misericordia No soy perfecto Mi futuro a tu providencia Hay tantas cosas que no logro entender y que vislumbro Pero ahí están en el horizonte Y mi presente a todo Y el amor de Dios hoy se manifiesta a través de ustedes Muchas gracias y a través de tantas personas Y de lo que vengo haciendo Y sobre todo de su palabra Fíjense que el Señor Jesús anuncia que va a haber tristeza entre sus apóstoles Porque se van Pero al mismo tiempo les dice Pero les conviene Porque recibirán al parámetro Al Espíritu Santo Y yo se los enviaré Dice el Señor Jesús Me ha tocado escuchar a algunas personas Que Padre he tenido un problema, una enfermedad Se murió un ser querido La verdad renegué de Dios Me arrepiento O hay alguna gente que me ha dicho Ahorita no me hable Padre porque estoy enojado Estoy molesto Bien El Señor sabe Cuál es y cómo es el corazón de los seres humanos Y sabe que somos débiles Que somos traicioneros Que somos olvidadizos Y a pesar de eso Él nos ama Y Él se entregó por ti En la cruz De tal manera que La pregunta ¿Te ha pasado esto? Bueno Pues yo quiero decirte No eres un anciano Ni eres un mal cristiano De alguna manera De alguna manera Si reniegas de Dios Es porque crece en Él Pero recuerda que después de la tormenta Viene la calma Y las cosas serán mejores Qué duro Qué duro Poderle decir a una amiga Que no tiene ni seis meses Este que se casó Este que se casó Y pues siete años de novio Y su esposo Y su esposo ha muerto Jóvenes Confiando en el Señor Incluso alguna persona Podría decir Y yo Aquí también lo personalizo Lo he comentado Lupita con ochenta años Se enferma Bueno Pues ahora Recuperarse Le cuesta más abajo Volver a caminar Tantas cosas ¿No? Pero siempre viene lo mejor Porque el Señor Nos habla de lo mejor No solamente en esta tierra La esperanza que el Señor Jesús No es solamente Para lo inmediato Es que el Señor Nos ofrece la vida eterna Y estas penas Y estas carencias Y esas incomprensiones Y esos dolores Si los unimos a la pasión Redentora de Jesucristo No nos apabullan Sino que nos dan esperanza Es cuando Las cosas van mal Que tenemos que decir Señor en ti Confío Fíjense como El Señor Jesús Al irse Sabe que se mueven Las emociones Cuando nosotros Tenemos una pérdida Las emociones Nos comienzan A mover Y por eso Nos da la impresión De que perdemos la fe No La fe No es una Un dato emocional Es Un dato De la razón De la inteligencia Y entonces Es creo Señor En medio de la adversidad Creo Y yo esto Lo aplico Sobre todo En el testimonio Que nos dan Los mártires O tantos enfermos Me ha tocado A tantas personas Acompañadas En su enfermedad Algunas de ellas Ya murieron Crean Si el Señor Si el Señor Lo permite El Señor Me ha dado Tanto Ahora Se lo entrego Al Señor Pero Al tiempo Que tenemos La promesa De que algo Mejor viene Y que ese Mejor Mejor Lo tendremos En la vida eterna Contamos Con el Espíritu Santo Que el Señor Nos ofrece Nos promete Y nos da Por eso Tenemos que Volver Nuestra mirada Hacia Él En eso También Está la conversión En no Responder Como aquellos Que no conocen A Dios Como aquellos Que no tienen Esperanza Nuestra pena Nuestro dolor Puede ser grande En el momento Vívelo Como lo vivió El Señor Jesús En el huerto De los olivos Si es posible Haz que Pase este cálice Pero beberé Todo Hasta el resto En mi pena Y en mi dolor No lo quiero Negar Pero tampoco Quiero que me aniquile Lo quiero unir A tu propio Redentora Y participar Así Desde mi pena Desde mi dolor Desde mi debilidad Quiero participar También En la redención En la salvación De tantas personas Que no te conocen Jesús Que todos Te conozcan Y te amo Es la única recompensa Que quiero Pues de nuevo Gracias por sus Felicitaciones Dios les bendiga Y agradezco A Gabriela González A Marcela Estrada César Dávila Héctor Estrada Eduardo Cárdenas María Silvia Jiménez A Mercedes Isabel Cervantes Marcela Gamboa Alicia Álvarez Ángela Villa Gómez A Celestina A Virginia Guadalupe Sus mensajes Sus comentarios Jesús Jesús Que todos Te conozcan Y te amo Es la única recompensa Que quiero El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Glor y canto Santa María Reina de la Paz